Hoy hará calor, un calor de su mano, húmedo e hiriente, de tardo verano, y será claro el cielo, de azul bordado, que arde y enceguece, por caminos sudados, y no llegaré nunca a ti, por tomarte de la mano, solo me queda la luna, y el atardecer solitario. Hoy hará calor, sin vuelo de pájaros, y por el cielo se anuncia, un agosto en vano, sin labios que muerden, sin suspiros mojados, con el canto silente, de amaneceres robados. Hoy hará calor, sin destino seguro, esperó septiembre, y los días nublados, esperó septiembre, y los días nublados. ¡Gracias!